Antes que te vayas dejarme otra vez una vez más ese rostro que nunca he de olvidar me dices sinceramente que me has dejado de amar descuida yo bien comprendo y te sabré perdonar cuida de tu vida en tu camino yo siempre te diré adiós por ti por ese corazón que me dio tanto pero pero acabó mi canto y lo perdí perdona si te fastidio pero eso es mi sentir tal vez no tengo forma de lo que quiero decir quisiera pedirte un beso pedirte un beso que borre lo delante mas no te quito el tiempo te puedes ir y algo ves mirar mirar tu vida y tu camino y tu camino yo siempre pediré adiós por ti por ese corazón por ese corazón que me dio tanto que me dio tanto pero acabó mi canto y volví cuida de tu vida en tu camino cuida de tu vida yo siempre yo siempre perdí adiós por ti por ese corazón que me dio tanto pero acabó mi canto y lo perdí pero acabó antes antes de que te vayas ay